El Centro de Formación Integral de Personas Ciegas y Baja Visión organiza con las demás instituciones que apoyan la realización de la primera jornada de olimpiadas de integración para niños y jóvenes con discapacidad en encarnación. Nos vimos con esta necesidad acá desde el centro porque nuestros chicos, no todos participan, hablando en general de las olimpiadas que se suelen hacer a nivel regional y a nivel nacional de olimpiadas especiales. Entonces, como queríamos también mostrar, aparte de eso, el trabajo que vienen realizando tanto el Centro de Formación Integral para Personas Ciegas y Baja Visión, como también los demás centros y escuelas que trabajan con chicos con discapacidad y con jóvenes también y mostrar un poco que en nuestra ciudad contamos con profesionales que pueden trabajar con ellos y ayudarlos en cuanto a la inclusión. Entonces, nos reunimos un grupo y trabajamos, tenemos acá en el centro una licenciada en kinesiología y una voluntaria que también trabaja con nosotros y surgió esa posibilidad y pedimos el acompañamiento al municipio y a la gobernación y gracias a Dios nos dijeron que sí y por eso estamos ahora iniciando esto. Quiero también compartir con ellos estas palabras para que también les cuenten a ustedes todas las actividades que realizan. Como saben, nosotros desde la Municipalidad de Encarnación estamos haciendo un arduo trabajo dándole asistencia a los chicos con discapacidad en las escuelas inclusivas. Estamos llegando a los barrios más aledaños donde estamos trabajando con los chicos con discapacidad. Le trasladamos a chicos con discapacidad visual los martes y jueves y le traemos acá hasta el Centro de Ciegos para que ellos sean capacitados y asistidos. Queremos que en esta conferencia de prensa lo que queremos hacer también es recalcar y realzar el trabajo que están realizando las licenciadas y que se haga conocer este centro que existe y toda la asistencia que se le brinda al niño y si en una oportunidad hay personas que no conocen este centro que ahora conozcan y sean partícipes a nivel departamental y municipal se trabaja con las licenciadas en este local y esperamos la presencia de todos el viernes a partir de las 7.30 horas en la SDIVEN. El objetivo es hacer que todo niño joven que presenta alguna discapacidad no quede sin poder participar. El lema es Alcanzando la meta. Participarán más de 150 alumnos de las instituciones educativas inclusivas.